Datos interesantes sobre los pacarana, binomis braniqui. La pacarana, binomis braniqui, es una especie de roedor histricomorfo de la familia Dinomidae propia de Sudamérica. Alcanza entre 10 y 18 kilogramos, y mide 73 a 90 centímetros de longitud, sin la cola, la cual mide entre 15 y 20 centímetros. El pelo es de color castaño oscuro a negruzco y canoso, con dos bandas de manchas blancas que cruzan la espalda longitudinalmente. Las patas son anchas y en cada una tienen cuatro dedos con uñas largas y fuertes. Las orejas son cortas y redondeadas, el labio superior presenta una incisión y la vibriza son largas. Se alimenta principalmente de tallos tiernos, hojas, frutos y semillas. Viven en grupos de 4 a 5 individuos, 2 adultos y 2 a 3 juveniles. La gestación puede durar entre 222 y 280 días. Generalmente nacen dos crías.